Hola a todos y a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Eva y el vídeo de hoy va a ser la segunda parte de favoritos del verano, favoritos del momento en el primero estuve hablando de ropa, skin care, maquillaje, pelo y tal y hoy voy a estar hablando de otras categorías, comida, podcast, serie, peli, libro no solo que sean favoritos sino cosas que tengo como planeadas, ver, leer, etc. este verano así que no me voy a enrollar más y empezamos con el vídeo que son ya las 8 de la tarde y yo creo que nos vamos a acabar quedando a oscuras aquí, pero bueno y estos pelos es lo que hay, hace mucho calor empezamos con la mejor categoría del mundo que es la comida yo no sé vosotras, pero a mí en verano me pasan dos cosas uno, que no me apetece nada cocinar, meterme en la cocina, encender el fuego, el calor, no y después también como que se me cierra un poco el estómago, no me apetece como comer mucho me apetece todo el rato así como cosas más ligeras, fresquitas, healthy, no siempre obviamente, pero eso entonces mi favorito, favoritísimo del verano es el gazpacho literalmente cuando termine este vídeo me voy a poner un vaso de esto para cenar y alguna cosa más, obviamente me encanta el gazpacho, no soy másquisita con las marcas otros veranos sí que es verdad que en mi casa lo hemos hecho pero últimamente lo compramos siempre hecho porque es que, yo que sé, está buenísimo bien de precio y no te tienes que complicar tanto lo tienes siempre en la nevera y estoy haciendo como una cata de gazpacho voy comprando una marca cada vez, a ver cuál me gusta más, pero de momento va ganando el de Belén Esteban que está buenísimo, no sabe excesivamente a vinagre ni a pepino este en concreto es una nueva versión que lleva tomate escumato que son así más oscuros, por eso el gazpacho este es como más oscurillo, no tan rojo y yo que sé, está buenísimo pero vaya que también me encanta el de García Millán, el de Mercadona de Botella, el de Mercadona de Brick me los bebo todos y es que tú te bebes un vaso de esto en un día de calor y te revive para los que no seáis de España y no sepáis lo que es un gazpacho, os lo explico rápidamente es básicamente como una sopa fría, aunque yo me lo bebo, no me lo tomo con cuchara y os voy a leer los ingredientes de este en concreto, que es como el tradicional tomate, lo que más lleva, agua, pepino, pimiento, aceite de oliva, sal, ajo y vinagre y esto es la bebida de los dioses embajadora de gazpacho, sí soy y después otra cosa que descubrí hace poco, pero que me encanta, es esta salsa la salsa de sriracha mayo yo he tenido desde hace mucho tiempo la sriracha normal que bueno, también está buena pero es una salsa que es picante puro y esta es como mezclada con mayonesa y está riquísimo eso sí, está bastante picante así que si no os gusta el picante, ni se os ocurra y otra de mis cosas favoritas es estar probando cosas nuevas eso me encanta así que estoy contentísima porque me han mandado la caja de julio de My Food Experience ya me enseñé la de junio, pero a lo mejor así por fuera no suena porque han cambiado un montón el diseño de la caja y por si no conocéis aún My Food Experience, son básicamente cajas sorpresas que te llega una al mes está súper guay porque es sorpresa, no sabes lo que te va a llegar pero eso sí, sabes que van a ser productos healthy de marcas locales o marcas así como que si quieran dar a conocer que todavía no se han muy conocido todo es vegetariano y si tenéis además como alguna restricción tipo la lactosa o el gluten o que soy vegano también lo podéis especificar para que os hagan una caja adaptada y la verdad que a mí me encanta porque es como que todos los meses tengo un montón de cosas nuevas para probar y os voy a enseñar lo que viene en la caja de julio porque bueno, la caja te viene tal que así cargadísima de cosas, o sea pesa un montón y os voy enseñando tengo ahora mismo mucha hambre o sea que no descarto comerme algo ahora mismo lo primero, que bueno, los nachos a mí me flipan y estos son unos nachos de lentejas, remolacha y chía parece que van a ser como mega picantes porque son rojos pero no es por la remolacha porque son salado y llevan sal del Himalaya alto en proteínas sin gluten y esta marca no la conocía, se llama anaconda seguimos esto no sé muy bien lo que es es de HSN y pone flavors preparado, aromatizante, para aminoácidos y bebidas deportivas con sabor a mango o sea que es como una cosa para darle sabor a mango a las bebidas interesante o sea por ejemplo, tú esto se lo puedes echar a un agua o a un agua con gas experimentaremos con ello bueno, esta vino en la otra caja pero de cacahuete y esta es de pistacho qué rico esto me flipa porque es como súper crujiente está riquísimo se hace un montón es 83% pistacho después lleva harina de arroz y sal y ya está o sea, genial esto como snack es divino harina de haba yo no sabía que existía la harina de haba o sea, como de judía claro, es que es una harina pues sin gluten y alta en proteína y tal ay mira, y aquí lo utiliza para hacer una tortilla de patatas pero como versión vegana hostia, pues esta receta la voy a hacer mira, hacerle captura y se ve que también la utiliza para hacer hamburguesita bizcocho y tal muy guay de Harimsan después una barrita de proteínas de chocolate y almendra las barritas de proteínas que he probado a lo largo de mi vida no me han gustado mucho pero bueno, esta a ver qué tal vale, tenemos también dos bebidas esta me da una curiosidad y la botella puede ser más bonita de la marca Linda y es una bebida de tomate y wasabi o sea que estará un poco picante después vale, esto es un spritz que, bueno, digo spritz yo no sé ni lo que es un spritz y es de fruto rojo esto es una bebida en lata es un spritz sabor fruto rojo y pone que esta marca Palmar nace para conservar las playas de México y proteger al flamenco del Caribe y el logo es como flamenco la lata es súper bonita me gusta mucho después esto tengo una pena de probarlo es sirope natural de algarroba y aquí te pone todo lo que lo puedes utilizar en plan postres, café, ensalada, fruta o sea, yo creo que esto lo puedes utilizar como la miel entonces lo mismo esto puedes sustituir la miel en mis tostadas de crema de cacahuete y miel así que esto me apetece mucho probarlo el diseño del packaging me encanta son unas barritas de la marca Naked que son de fruta y de fruto seco y este sabor muffin de arándanos o sea voy a probar una ¡ah, qué mona! ¡uh, huele a un montón a arándanos! la barrita es tal que así parece chocolate pero no lo es mmm no me gusta está muy bueno lleva solo dátiles, anacardos, uvas pasas almendras, arándanos y aroma natural y ya está ¡qué rico! mmm pues quiero probar más sabores de esta marca la verdad vale, ya por último que esto sí que lo conocía y lo he consumido mucho en mi vida es el pan guasa son como así tostaditas de pan así de este como duro en plan muy crujiente y esto está buenísimo o sea nada que ver con las que son ese tipo marca blanca y estoy contenta de volver a tenerlo porque hacía un montón que no comía de esto a comerte así una tostadita en la cena mmm y eso es todo lo que viene en la caja de julio me parece chulísimo por si te gusta así como probar cosas nuevas y tal como a mí y me han vuelto a dar código para que vuestra primera caja os salga baratísima o sea pero es que baratísima 11.99 nada más todo esto EVA40 os lo pongo por aquí y ya os lo dije la otra vez que esto tanto como para autorregalo como para regalárselo a otra persona está chulísimo vale, ya terminamos con la categoría comidas y empezamos con la categoría lecturas libros vale, ahora mismo estoy leyendo todas esas cosas que te diré mañana que título más largo de Elizabeth Benavent voy por la primera mitad pero la verdad que me está gustando mucho en general todos los libros de Elizabeth Benavent me gustan un montón así que os los recomiendo todos para este verano en concreto yo diría que mis favoritos son La Saga de Valeria son como cuatro libros creo o tres después el de Mi Isla que son los libros y también me gusta el de Martina que creo que son dos libros pero vaya que en verdad me gustan todos los de esta autora me los he leído todos así que lecturas súper recomendadas para este verano además son libros como muy fáciles de leer te metes un montón en la historia todos son historias de amor pero cada una es como muy diferente no quiero hacer spoiler de ninguno pero bueno en serio si no habéis leído nunca esta autora hacerlo y después mis lecturas pendientes para este verano tengo una lista súper larga no sé si después me acabaré leyendo solo un libro pero bueno yo la intención la tengo lo primero terminarme el que me estoy leyendo ahora que os he dicho después me voy a empezar Los Siete Maridos de Evelyn Hugo que lo he visto recomendado en todas partes dicen que es un libro que enganche muchísimo que está súper guay así que ese es el siguiente que me voy a leer después también me quiero leer Una habitación propia de Virginia Woolf que es un ensayo es muy cortito que va sobre mujer y feminismo obviamente este libro es conocidísimo pero llegó a mí porque estaba haciendo un trabajo del máster y buscando así lecturas y tal para la asignatura de economía este fue uno de los libros que encontré y dije pues mira me lo tengo que leer yo también la verdad me voy a leer también sí o sí La Casa de los Espíritus de Isabel Allende ese sí que lo tengo en versión física son así dos tomos mi madre tiene como todos los libros de Isabel Allende de hace un montón de tiempo porque ahora leemos en ebook en concreto mi ebook que me lo habéis preguntado alguna vez es Mi Book Harmony se llama pero bueno estos que los tengo en formato físico pues lo mismo me los leo aquí aunque ya no estoy acostumbrada a leer así y ese libro es que lo he visto recomendado muchísimo a todo el mundo le encanta así que me apetece un montón leerlo el título parece que es un libro de miedo plan La Casa de los Espíritus pero no según mi madre es como de una familia que tiene así como poderes especiales y tal también te cuenta un poco como de la historia de América Latina contaba así parece como un poco rollo pero no o sea todo el mundo dice que está genial así que me lo voy a leer siguiente libro Conversaciones entre Amigos de Sally Roney de esta autora me leí Gente Normal y me encantó os lo recomiendo mucho también si no lo habéis leído y este de Conversaciones entre Amigos tiene la serie en HBO la empecé a ver pero me la dije voy a parar y mejor me voy a leer el libro primero así que pues eso voy a hacer no sé qué tal será este pero el libro de Gente Normal es súper súper bonito es como una historia de amor pero como súper real y la autora describe como muy bien sin embargo el otro suyo que se llama Dónde estás Mundo Bello se me hizo bola no es que fuera malo pero no me gustó mucho la verdad y en general creo que no ha gustado mucho a la gente pero el de Gente Normal maravilla y la serie también y último libro que tengo en mi lista pero obviamente no creo que me lea tanto el libro es el libro de Tierra que también lo he visto recomendado muchísimo dicen que te hace como mucho pensar y replantearte las cosas no sé si es lo que me apetece pero me llama un poco la atención así que pues lo tengo ahí también en la lista yo es que en verdad soy muy de novelas como o de amor o de thriller no me saqué de ahí libros de autoayuda y tal pues la verdad que no leo nunca si de repente tengo rechos de comida en la boca es que me estoy comiendo esto súper buena idea mientras grabo la verdad y ahora os quiero recomendar algunos libros que creo que son buenas lecturas para verano que me he leído así como recientemente el primero Pan de Limón con Semillas de Amapola súper bonito súper ameno te hace reír te hace llorar es una historia así como entre mujeres entre hermanas entre amigas no sé a mí me encantó y tengo muchas ganas de ver la peli que salió hace poco después Todo lo que sé sobre el amor es el último libro que me he terminado es un libro muy chulo es básicamente la autora contándote como todas sus historias de amor y también de amistad desde que era niña hasta ahora que es adulta y a ver es raro porque al ser autobiográfico no es la típica novela pero a mí me ha gustado mucho es muy divertido también hay partes que te hacen un poquito llorar así que guay también pero si buscáis una novela que sea con una historia con principio y con final pues no es lo suyo pero yo lo recomiendo la verdad y después un libro que leí hace años pero que siempre le recomiendo a todo el mundo y es La casa torcida de Agatha Christie yo no he leído más libros creo de Agatha Christie no sé por qué o sea debería es un libro de misterio te atrapa de principio a fin el final te deja muerta en el suelo a mí me encantó y es verdad que me toca leer más libros suyos porque es la autora así de thriller y género policíaco vamos por excelencia categoría podcast yo tengo con mis podcast dios que palabra tan difícil de confianza y de ahí no me saque o sea me cuesta mucho empezar a escuchar un podcast no voy a repetirme esa palabra así que os voy a recomendar los que a mí me gustan viene y va de Dani Churse no sabría muy bien cómo definir este podcast pero básicamente es ella hablándote de su visión de la vida de cómo consigue sus propósitos de su camino en redes sociales que eso también como que es algo que me interesa a mí mucho ella en general en sus redes habla mucho de estrategia digital vaya yo es que la sigo en todas partes no sé en general habla como de sus experiencias vitales y de cómo vive ahora la vida y cómo se toman las cosas y tal otro que empecé a escuchar recientemente es Hot Girl Talks hoy no sé hablar Hot Girl Talks de Laia Castel yo la seguí en TikTok vi que tenía un podcast así que lo empecé a escuchar y va un poco también como en la temática del de Dani Churse de cosas de la vida de tu relación contigo misma también con los demás me gusta ahora cambiando totalmente de temática estoy enganchadísima a la pija y la kinky yo a ellos lo seguía en Twitter y ahora tienen un podcast son un chico y una chica básicamente conversando sobre temas de la vida básicamente como si te fueras a tomar una caña con dos colegas y estáis ahí charlando de 800 cosas muy divertido me encanta como hablan como cuentan las cosas así que recomendado también aunque creo que no es un podcast para todo el mundo después empezó hace poco The Fashion Corner que es de dos chicas a una de ellas Paus la seguía ya en TikTok y básicamente hablan de moda pero como de forma más cercana no tan como cosas de alta costura y cosas así súper profundas sino como cosas más cercanas por ejemplo el otro día hablaron del fenómeno Zara después tienen otro hablando de Shin otro del evento de Dior pero así como muy para que lo entienda todo el mundo y me gusta un montón me gusta mucho la visión que tienen así que top y después los clásicos que no necesitan explicación el de Anything Goes de Emma Chamberlain y Estirando el Chicle esto lo he escuchado hace un montón de tiempo creo que todo el mundo lo conoce así que ya está series últimamente estoy cero en el mundo series pero cero estoy suscrita a todas las plataformas de streaming pero después no veo nada cosas que he visto recientemente y me han gustado First Class o sea qué fantasía qué maravilla qué cosa tan absurda qué cosa tan patética a la vez si te gusta ver la vida de gente rica haciendo el tonto esta es tu serie bueno en realidad es un reality First Class en Netflix me la terminé en dos días maravillosa después también me vi la serie Intimidad en Netflix me pareció muy buena si no la habéis visto tenéis que verla va de una candidata alcaldesa que se filtra un vídeo suyo así como y todo lo que pasa alrededor de eso muy guay y después también lo que me he visto aunque ya terminó hace un tiempecillo las Kardashian madre mía es que a mí ver la vida de esta familia me flipa y creo que este reality no necesita presentación ninguna eso sí me han parecido muy pocos capítulos o sea más había poco yo quería más ¿por qué la han hecho tan corta? si es que iba a triunfar igualmente en fin categoría películas igual que con las series esto es que últimamente cero de ir a ver películas de ver películas en casa o sea nada pero el otro día me gasté cero noventa y nueve en alquilar online mamma mía y valió la pena cada uno de esos cero coma noventa y nueve céntimos probablemente más de uno me quieran matar pero yo no sé si he visto alguna vez mamma mía en mi vida antes que esto o sea seguramente sí porque es como una peli súper mítica pero yo no me acordaba de nada y últimamente en TikTok está muy común en mamma mía vibes no sé qué no sé cuándo y ya pues me entraron muchas ganas de verla y madre mía cómo la disfruté cantando todas esas canciones que obviamente te las sabes la estética de esa película o sea todo me encanta ahora me quiero ver la segunda ya sé que todo el mundo dice que es horrible y que es malísima pero bueno la voy a ver y ya está después una peli que parece como vibes veraniegos total y me gustó muchísimo es la de call me by your name qué peli como tan bonita estéticamente cuando la vi no podía parar de mirar de lo bonita que me parecía después la historia en realidad es un poco turbia si la habéis visto me entenderéis y después de pelis que tengo como pendientes este verano me quiero ver pelis de almodóvar o sea estoy en ese mood obviamente ya he visto algunas pero es como que me quiero ver todas no sé en plan jamón jamón mujeres al borde de un ataque de nervios ese tipo de pelis tengo ahora como pendientes y después también me quiero ver la peli waves en español se llama un momento en el tiempo y por qué pues porque sale alexa demi o sea madi de euforia no sé ni de qué va la película pero yo he visto así con algunos planos y me ha parecido chulísima y ahora quiero verla problemas que cuesta 4 euros alquilarla en prime video me enfado un poco la verdad porque es casi lo que vale al cine rata queen si soy si alguien quiere me puede hacer un bifo yo la veo y le digo si está chula es broma aunque si quieren no es broma de música no os voy a recomendar nada porque yo literalmente escucho 4 cosas no soy de ese tipo de personas que están como escuchando música todo el día me gustaría sí pero en realidad no soy así o sea yo tengo como mis 3-4 cantantes favoritos y después escucho la lista de éxitos del momento y ya está o sea nada más lo que sí que os quiero contar es que ayer estuve en el concierto de Z Tangana y si tenéis la oportunidad de ir a algún concierto de esta gira por favor id qué locura de concierto qué bien hecho qué chulo es como si estuvieses viendo una película pero en directo lleva una pantalla gigante que se ve como todo súper bien da igual que esté súper lejos el espectáculo es increíble está todo como súper bien montado no he visto cosas igual o sea sinceramente no he visto cosas igual y después dentro de 6 días tengo el concierto de Rosalía en Madrid que tengo muchas expectativas y a la vez no por las cosas que he visto entonces estoy como un poco ah si alguien va a ir a algún concierto de Rosalía o de Z Tangana este verano que me lo ponga en los comentarios o si habéis ido ya alguno pues también decírmelo y decirme qué os ha parecido y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy estoy valiendo que este vídeo va a ser largo o no lo siguiente pero chicas así soy creo que simplemente lo tenemos que asumir y ya está voy a ir cortando este vídeo supongo que cada vez se habrá ido viendo peor porque es que son ya las 9 de la noche y estaba en verano y sigue habiendo luz pero hombre pero es que están siendo días muy de agobio y este ha sido el huevo que he sacado para grabar así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo que hayáis sacado ideas de cosas que leer ver comer etc este verano os recuerdo que tenéis el código para pediros la caja de My Food Experience abajo y tener snacks chulísimos para este verano y os dejo por aquí mi Instagram y mi TikTok que también pueden ser vuestros favoritos del verano en fin que nos vemos muy pronto y eso es todo adiós chau 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 chau